El día de hoy estamos compartiendo un espacio con los promotores de salud de King County. Ellos desarrollan su trabajo voluntario con la única meta de beneficiar a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Podrían darme por favor caquen su nombre y decirme cuánto tiempo llevan en el programa? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Candy Palomino y yo tengo en el programa aproximadamente ocho meses. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elisa Arechiga y tengo aproximadamente año y medio participando en este programa. Hola, mi nombre es Mayela Esquivel y tengo aproximadamente dos años trabajando para este programa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Griselda y tengo trabajando para el King County como voluntaria año y medio. Buenas tardes. Mi nombre es Sandra y yo tengo aproximadamente dos años. Señora Sandra, ¿cuándo nació el programa de salud de King County? Fue aproximadamente en mayo del 2007 que inició este programa. ¿Cuál fue la razón por la que este programa surgió? Yo creo que una de las cosas principales que se vio el condado fue que las personas de la comunidad no estaban abarcando estos servicios que prestaba el condado y fue así como nació la idea de poder compartir con la comunidad este servicio y nosotros nos integramos a este programa voluntariamente. Para la gente que está en casita, dígame usted, ¿qué son los promotores de salud? Los promotores de salud somos personas que estamos en contacto con la comunidad, en escuelas, en iglesias, en todo tipo de donde se reúne la comunidad y nosotros preguntamos si ellos saben de estos servicios y si no saben nosotros les explicamos, hacemos citas con ellos y tratamos de darles toda la información. Ahora, si yo tengo la necesidad de hablar con alguna de ustedes en un momento dado, ¿tiene que ser a una hora específica o ustedes están disponibles todo el tiempo? Nosotros yo creo que somos promotores de salud las 24 horas, por así decirlo. Porque en realidad nosotros a veces hacemos citas en la tarde, en la noche, de acuerdo a la necesidad de las personas. Ahora, aparte de darle a la gente beneficios de salud, ¿ustedes los pueden ayudar con alguna otra cosa? Por supuesto, nosotros como promotoras no nada más de salud, sino a nosotros se nos ha capacitado para tener mucha información con respecto tanto al consulado mexicano como a servicios de la comunidad de energía eléctrica, de ayudas comunitarias y nosotros con las mismas personas que trabajamos les damos toda esta información y a las que a nosotros ayudamos nos refieren con familiares, amigos, vecinos y nosotros así es como abarcamos gran parte del condado de Quint porque no hay solamente promotoras en un solo lugar, sino estamos por todo el condado. O sea que cada quien tiene una área destinada, por así decirlo. Así es. Ok. La satisfacción más grande que a ustedes les haya dado o les dé el ser promotoras de salud, ¿cuál sería? Pues una de las satisfacciones que yo pienso que nos da a todas nosotras como promotoras es poder servirle a la comunidad latina, ¿verdad? Porque ese es nuestro idioma, lo que nosotros representamos es hablar con las personas que tienen el mismo idioma que nosotros y podemos ayudarles más y servirles a cualquier hora. Si ellos nos dicen que no pueden venir porque no tienen transporte, nosotros podemos ir a sus casas a servirles, a ayudarles a sacar el servicio, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que ellos tengan el servicio y que los niños no se queden sin seguro médico, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a todas ustedes por el gran trabajo que hacen. Realmente el trabajo de ser voluntario pues es un trabajo que no se paga y realmente la salud de nuestros hijos es muy importante, la salud de la familia es importante porque sin salud pues tampoco tenemos un país saludable. Muchísimas gracias por su trabajo y sigan adelante a los triunfos para ustedes por mucho, mucho tiempo. Muchas gracias. Recuerde que los promotores de salud de King County están aquí para ayudarlos. En pantalla va a aparecer el número telefónico y la página web donde usted puede ponerse en contacto con ellos. Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Actitud Latina y estamos transmitiendo desde Easy Computers en la ciudad de Deys Moines con, bueno, una excelente compañía. Patricio Mendoza está conmigo acompañándome el día de hoy. Y mira, Patricio, en el programa tenemos una sección bien especial que hoy se va a internacionalizar. Nos vamos a ir de aventura hasta la tirolesa de la ciudad de Orizaba, Veracruz, México. ¿Te has aventado alguna vez de alguna cosa de estas? Te cuento un chiste. A ver. Sí lo he hecho. Sí lo he hecho. Sí lo he hecho. Y como ves, que es la adrenalina, pero fluido. Está, está ahí. Te sentí ahí en el aire, está bonito, está bonito. ¿Vamos con eso? Claro que sí. Es bien entretenido. Exactamente. Y si usted quiere visitar nuestro querido México, bueno, pues acuérdese ir a la tirolesa de Orizaba, Veracruz, México. Y vámonos. Vámonos con la tirolesa. ¡Vamos con la tirolesa de Orizaba, Veracruz, México. Yes. La tirolesa de Orizaba, Veracruz, México. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!